Mi cautiverio fue una especie de emboscada. A mí hacía una semana que me venían citando por unos papeles de un coche que yo vendí y tenía que hacer la nueva chapa. Dos personas encapuchadas me tiraron al suelo, me inventaron con esta cinta plástica. ¿Lo golpearon? No, golpes prácticamente no me dieron, pero me tenían apretado en el piso. En Mar del Plata había un rancho como de una quinta, un rancho así viejo, así a las afueras de Camé. Y ellos en una oportunidad me dijeron, no, estás acá en que irme, no te hagas problema. Pero yo me di cuenta, porque es un hombre que más o menos viajo, manejo, y me di cuenta que habíamos viajado más o menos entre tres y cuatro horas. Fueron tan eficaces y rápidos en el procedimiento que no alcanzaron a dar el monto determinado. Consideramos que estarían todas las personas involucradas detenidas. ¿Nos ponen esto como un secuestro extorsivo o una privación ilegal? Sí, es una privación ilegal de la libertad con fines extorsivos.